hola cómo están espero que estén muy bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy en esta ocasión estoy y vamos a traer un vídeo tutorial bueno esta vez tengo aquí mi niña de mí así que si escuchan voces de un bebecito bueno de una bebecita es mi bebé sale y no toques bien ya está levantando de quererme tocar todo pero bueno estamos aquí y bueno vamos a tratar de ahora me tocó entonces pues hoy vamos a crear una cuenta en twitch punto tv lo cual es bastante fácil bien sencillo bueno primero en tu navegador le pones la palabra twitch t w h no t ch punto tv sale es lo que vas a hacer primeramente después de eso te va a mandar a la página oficial de twitch después de eso te va a hacer esta opción que dice registrarse van a ver ustedes todo este todo van a ver todo como decirlo censurado van a verlo todo censurado si está grabando esto si van a verlo todo censurado por lo cual pues yo voy a censurar todo esto porque no quiero que me van a levantar un copyright o algo así que pasó ok entonces después de eso nos vamos a ir la opción aquí de registrarse sale entonces después de eso aquí ustedes van a poner el nombre de usuario contraseña 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 y demás cosas entonces aquí nosotros vamos a poner el nombre de usuario y yo aquí tengo un número de usuario que no me acordaba uy 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 vamos a ver aquí yo creo que es crocs 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 tiene que ser minúscula cierto crocs 12 z a 12 z a ahí está este puede ser mi nombre de usuario para mi gusto ese sería mi nombre de usuario entonces vamos a escribir la contraseña bien vamos a escribir una contraseña la contraseña tiene que ser no más más de 6 y más de 6 este letras menos de 16 letras sale o caracteres como lo conocen pero yo te recomendaría también no mami yo te recomendaría también ahí te va te recomiendo que que mezcles letras mayúsculas no 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 letras letras mayúsculas letras minúsculas y números que los mezcles para que te den una buena contraseña y se te haga un poco más difícil de que te la puedan robar entonces aquí volvemos a escribir la contraseña y aquí si tú quieres ver la contraseña y no te acuerdas o que te hayas equivocado de alguna letra aquí en esta en este ojito que tenemos aquí tú puedes ver tú puedes ver tu contraseña si la presionamos aquí aquí se va a activar la contraseña si la presionamos aquí acá también se va a poner entonces aquí ponemos nuestro día nuestro día de fecha de nacimiento ay mami no ahí no me toques y vamos a poner febrero y entonces por último aquí vamos a escribir nosotros el correo electrónico yo te recomiendo que pongas un correo de que sea de gmail ya que va a ser un poco más fácil y que la mayor parte de los tuitcheros si se lo puede decir así o no sé cómo se les diga en realidad este usan este este bueno la opción de gmail sale es la opción que usan entonces después de eso ya que creemos todo que creemos nombre de usuario y todo nos vamos a ir a la opción esta que dice registrarse y lo vamos a dar al registro aquí nos dice que si estamos seguros de desear a guardar nuestra contraseña y estamos seguros damos a que si como te digo siempre nos van a mandar un mensaje de verificación a nuestro correo electrónico twitter bueno eso no es aquí nos debe de llevar un mensaje de correo electrónico ok no más déjenme checar que llegue el correo tiene que llegar a ver actualicemos aquí está mira el correo de tweets el correo de verificación de tweets es 22 31 71 ok entonces es a ver 22 32 31 71 ah 22 ah es 22 ahí está listo verificamos ay caro un bolso de hablar listo verificamos que esté bien y ya hemos creado nuestra cuenta de tweets mira así de fácil así de sencillo así de fácil y así de sencillo entonces aquí dice ingrese algunos intereses le vamos a dar a la opción que diga ingrese algunos intereses pues aquí nos van a aparecer todas las personas que a juegos que nos interesen yo por ejemplo fortnite dota 2 y overwash por ejemplo después de eso le vamos a dar a la opción de listo sale y listo pues ya estamos vamos a nuestro perfil como acá donde está este monito en la esquina vamos ahí y ahí está nuestro nuestro aquí estará nuestro personaje aquí está nuestro canal vamos a la opción de nuestro canal y aquí veremos la opción de nuestro canal sale y aquí también tendremos pues más opciones del estudio de video panel de control de los creadores este es el que nos interesaría por si hacemos streaming panel de creadores y básicamente este sería nuestro panel sale no 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 seas loca no seas loca listo tenemos nuestra cuenta si ya saben después de esto yo me voy a meter más a fondo a otras a otras cositas si te gustó el video dale like, comenta, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video todo de mi parte hasta el próximo video yo ío bien sor os